Aprovecho a agradecer a la gente de la organización del festival, el sonido y todo, porque la verdad está tremendo y con el día de hoy fue espectacular, está siendo espectacular, así que un aplauso fuerte para toda la gente que está laburando en el festival y está muy zarpado. Importante un detalle, no detalle, que yo quiero pedirles un aplauso enorme para mi amigo Sebastián Balta Un amigo de muchísimos años que nos está salvando las papas, como en más de una ocasión, te queremos negro. Bueno, seguimos con esta canción que se llama No me digas. Un rincón en un lugar tan distinto a vos, tan lleno de rencor, quiere ver en qué pensás cuando el dolor está tu alrededor. Hay algo que quiero decirte, no valoras la cosa sin fe, pero todo siempre te sonríe para vos. No me digas que no vas a encontrar la respuesta, no te podés bajar. ¿Qué delirio que es pensar que la vida no existe? Vos sos tu propio mal. Un millón de veces van ¿Qué quieres saber? ¿A dónde hay que correr? No entiendes En realidad vas a estar mejor Y sobra en un rincón Hay algo que quiero decirte No valoras las cosas simples Pero todo siempre te sonríe para vos No te digas que no vas a encontrar la respuesta No te podés bajar ¿Qué delirio lo que es pensar? Que la vida no existe Vos sos tu propio mal Hay algo que quiero decirte No valoras las cosas simples No todo siempre te sonríe para vos No me digas que no vas a encontrar la respuesta No te podés bajar ¿Qué delirio lo que es pensar? Que la vida no existe Vos sos tu propio mal No te podés bajar No te podés bajar Gracias por ver el video.